buenas con este diazo les digo bienvenidos a un vídeo más de la serie de vídeos del data cleaning process disfruten el vídeo y por favor si se les ocurren ideas en el medio me lo ponen en los comentarios buenas bienvenidos a un vídeo más de nuestra serie de vídeos del data cleaning process hoy les prometí que les va a mostrar una función para limpiar nuestros datos de una manera muy sencilla podríamos utilizar un bucle for que nos tomaría un poco más de tiempo más pasos y un poco más complicado o podemos usar pandas y aplicar esta función a todo nuestro data set y listo les voy a mostrar el data set con el que vamos a estar trabajando muchas veces no tenemos nuestra suciedad puesta directamente si en nuestros datos en una columna en específico sino que tenemos esparcida por todo nuestro data set y en este caso como le podemos ver es bastante poco homogénea así que nos toca en este caso encontrar un patrón si en cada uno de nuestros elementos para poder saber cómo están compuesto esta información yo tengo un objetivo particular con este data set que es obtener el nombre de las ciudades universitarias y su estado como vemos no tenemos solamente el nombre de la ciudad y su estado sino que tenemos bastante información extra tenemos corchetes tenemos paréntesis y estos no son homogéneos sino que están bastante si repartido bastante mezclado hay mucha información extra que no tiene una forma definida por lo tanto lo que vamos a hacer es limpiarla y definirla nosotras les voy a mostrar dos formas de hacer esto una fácil y una difícil para que ustedes eligan que pueda hacer con esto para limpiar puedo utilizar un bucle for limpiar en cada una de las líneas que me encuentre el poner el estado actual poner los reemplazos y demás si podemos hacerlo como lo tenemos acá pero se ve un poco complicated así que vamos a usar pandas y apply map para tener nuestro objetivo por supuesto que primero que lo que lo que tenemos que hacer es encontrar este patrón yo lo que encontré en mi data set en particular es que tenemos los nombres del estado si está el nombre del estado es periódico y tenemos también la ciudad tenemos entonces más de una ciudad puesta o no y tenemos más de un estado con más de una ciudad puesta o no entonces en este caso lo que encontré de mi patrón es que tenemos estado a con su ciudad a uno o su ciudad a dos si podemos tener una ciudad o dos y también en no también podemos tener otro estado más con su ciudad que puede ser una o dos por lo tanto yo te lo estructura esta manera ciudad a uno ciudad a dos en el estado a tenemos ciudad de una ciudad de dos en el estado ve esto no se fijen en el orden es el contenido de cada uno de mis elementos sí y vamos a ver que observando como la forma en la que se escriben estos nombres de los estados en el archivo vemos que todos tienen una sub cadena si entre corchetes así que vamos a aprovechar este patrón creando primero que nada una lista de tuplas con el estado y la ciudad y vamos a envolver esa lista en un data frame entonces lo primero que yo hago es crear esta lista si con el nombre de la del estado y la ciudad que es lo que obtuvimos aquí si el current state es lo que vemos en el edit barra n establecemos el estado y agregamos la ciudad y el estado a la lista creando entonces esta tupla del university towns con esta información acá ya reducimos un montón nuestra información por elemento lo cual nos va acercando un poco más a nuestro objetivo que vamos a hacer ahora vamos a crear este data frame donde va a contener nuestra tupla sí y vamos a crear en nuestro data frame dos columnas porque porque lo que vemos acá es el estado de alabama separado por una coma de nuestra ciudad por lo tanto podemos utilizar esto para que nos lo divida en estado y el nombre de la región porque es lo como lo tenemos escrito entonces separamos de esta tupla dos columnas donde tenemos el estado y el nombre de la región pero para que te estoy viendo que te está gustando el vídeo lo que te estoy enseñando este pedazo de truco y resulta que te están montando la película a la cabeza de que vas a ser el próximo número uno del este mundial pues déjame decirte que si realmente quieres desatar tu potencial en el mundo de este el power y ahí o los datos aquí tienes estil y finanzas puntocom con cinco escuelas especializadas más de 100 cursos disponibles todo mi soporte nuevos cursos cada mes planes formativos a medida carreras certificadas todo dentro aquí en estil y finanzas puntocom tú decides si das el salto y apuestas por tu futuro por tus oportunidades profesionales o simplemente dejas pasar la oportunidad porque porque simplemente dividí esto en dos una columna y otra columna que es lo que obtuvimos aquí si de nuestro data frame el estado en una columna con el nombre de la región en la otra columna pero vemos que todavía contiene suciedad pero miren cómo avanzamos de esto a esto en dos pasos teniendo muy en claro el objetivo sí que yo estoy queriendo lograr con mi limpieza de los datos que es lo primero que siempre tenemos que sentar qué es lo que queremos para poder buscarlo perfecto que tenemos ahora entonces la función apply map cómo funciona apply map básicamente es simplemente una función que se va a aplicar a cada uno de los elementos de nuestro data frame a cada una de nuestras filas como podemos utilizar entonces este apply map que es aplicar a todo básicamente vamos a definir la función que queremos que se aplique a todo pero esto es lo que tiene apply map que podemos aplicar una función que definamos nosotros a todo nuestro data set que es en este caso ahora lo pusimos en un data frame perfecto que vamos a hacer con esto que tenemos bueno vamos a hacer un slicing varios en particular porque yo lo que tengo acá sí es información entre paréntesis y entre corchetes que no me sirven entonces qué es lo que tenemos primero tenemos primero un corchete si tenemos el nombre de la región y tenemos dentro de la universidad que en realidad no la necesito porque yo definí que quiero nada más el estado y la región esto tomen lo de ejemplo claramente ustedes pueden obtener la información que ustedes necesitan dentro de cada elemento es porque es mi data set pero ven que es una lógica muy sencilla quédense con esto la lógica entonces vamos a definir la función sí que va a que vamos a obtener el nombre de la ciudad que es este yo quiero nada más que me quede esto auburn florence jacksonville livingstone y montevalo son unos ejemplos entonces como yo detecto que esto lo quiero borrar que voy a decir voy a decir que en esta función con el parámetro de ítem que sería cada uno de los elementos de mi data frame si tiene espacio y un paréntesis que es lo que tengo acá me devuelva si un slice in donde vamos a recortar todo lo que está después de este paréntesis también vamos a hacer lo mismo con el corchete cuando tenga un corchete quiero que me recorte y me deje solamente lo que está antes de este corchete y si no encuentra ni paréntesis ni corchete que me devuelva el ítem así como está vamos entonces a definir mi función que acá ya está y lo que voy a hacer es crear un nuevo data frame por supuesto que este data frame va a contener el resultado de aplicar apply map que hace aplica a cada uno de los elementos mi función definida eso se llama aplica una función definida a todo nuestro data frame que obtuvimos entonces acá tenemos el estado y el nombre de la región nada más o sea que de todo esto de todo esto nosotros pudimos obtener nuestro objetivo que simplemente la información del estado y el la región la ciudad sí entonces nada más en estos bastantes tres simples pasos pasamos de esto a obtener la información que nosotros queríamos tan simple como eso espero que se guarden este vídeo porque la verdad que es súper útil es una función un poco lenta cuando tenemos muchos datos porque ustedes saben que bueno pandas es un poco lento así son ansiosos lo van a tener que hacer con numpis por ejemplo que en realidad trabaja en c y tiene una máscara de python por eso es mucho más rápida pero la simpleza y el poco trabajo que nos toma escribir esta función la verdad que vale la pena su uso y aguantarse la ansiedad mientras lo aplica la verdad pero bueno también como les digo hay otras formas más rápidas si tienen pocos datos se va a hacer así si tiene un poco más de datos bueno es muy sencillo es muy fácil práctiquenla con la lógica es fantástica definan siempre primero que es la información que quiero tener que es la información que tengo y como lo puedo dividir es más simple lo que ustedes creen como podemos ver aquí que les pareció el vídeo se les ocurre alguna forma más de cómo aplicar esta función y si tienen un dataset de prueba también me lo ponen en los comentarios me lo pueden compartir y lo hacemos juntos así que suscríbete al canal ponele me gusta al vídeo y por favor apoyarme en esta serie de vídeos del data cleaning process les mando un saludo enorme y si quieren saber más ya saben chao